El sistema de gestión documental KIPUX cuenta con varias bandejas para la gestión de todos los documentos. Las bandejas se encuentran, los botones para acceder a las diferentes bandejas se encuentran en la sección izquierda del sistema de gestión documental. Empezaremos por explicar el funcionamiento de la bandeja denominada en elaboración. En esta bandeja se encuentran todos los documentos que están en estado de edición, es decir, documentos que aún se pueden, que pueden ser modificados en su contenido, en el asunto, así como en información del destinatario y de remitente. Nosotros tenemos aquí una lista de los documentos que están en elaboración. ¿Y qué información podemos ver en estos documentos? Podemos ver la información de los remitentes, del destinatario, el asunto, la fecha en la que fue creado el documento, el número de documento que, en este caso, por estar en estado de edición, tienen una numeración de tipo temporal. Así como se puede ver también el usuario anterior del documento, si es que este documento fue reasignado. De igual forma, tenemos disponibles los botones de acción múltiple, cuyas funcionalidades ya fueron explicadas en videos anteriores. Si nosotros queremos hacer alguna modificación sobre un documento que está en estado de edición, tendré que hacer clic sobre la fecha del documento. Al dar clic en este link, nosotros podemos acceder ya a la información específica de este documento que está en estado de edición y, mediante el uso de los botones de acción múltiple, podemos realizar acciones sobre este documento. Entre esas, podemos, por ejemplo, realizar la edición del documento o reasignar a otro usuario de ser el caso. Así como proceder a firmarlo, ya sea de forma electrónica o de forma manual. A continuación, tenemos la bandeja de recibidos. En esta bandeja, nosotros encontramos todos los documentos que nos hayan sido enviados. Hay que aclarar aquí que esta bandeja contiene documentos que ya fueron finalizados, es decir, que no se los puede editar. A estos documentos se les tiene que dar el tratamiento de responder, de reasignar o de archivar. ¿Qué información detallada podemos ver aquí dentro de esta bandeja? Podemos ver información del remitente, el asunto, la fecha del documento, el número de documento. Aquí podemos observar que ya no tiene las siglas TEMP. Esto quiere decir que esta numeración ya es definitiva, no como el caso de los documentos que estaban en la bandeja en elaboración. Se puede observar también el campo de número de referencia. Esto quiere decir que los documentos pueden ser o pueden ser resultado de una contestación a otro documento. Y también se puede ver información del usuario anterior, quien realizó el envío del documento o la reasignación. De igual forma, aquí nosotros tenemos los botones de acción múltiple que me permiten ejecutar acciones sobre los documentos. Se puede igual aquí, en esta bandeja, se puede realizar las acciones de reasignar, informar, archivar, comentar. A continuación tenemos la bandeja de enviados. En esta bandeja se tienen todos los documentos que yo como usuario, como remitente, he generado. Todos los documentos que he generado y que los he enviado hacia otros usuarios. Igual, en esta bandeja yo puedo ver información del remitente, destinatario, el asunto, la fecha del documento y el número del documento. De igual forma, yo tengo aquí la posibilidad de los botones de acción múltiple que me permite tomar acciones sobre el documento. En la sección de las bandejas, también tenemos otra agrupación que se la conoce como otras bandejas. Aquí tenemos bandejas como la de eliminados. Que es la bandeja que contiene todos los documentos que yo por una u otra razón he decidido eliminarlos. Aquí también puedo ver el detalle de quién era el destinatario de este documento, el asunto, la fecha del documento, el número del documento y el estado. Aquí se puede ver que en los botones de acción múltiple, tengo el botón de restaurar. ¿Qué me permite este botón? El poder hacer que un documento que ya está en estado eliminado pase hacia la carpeta de recibidos. Tengo a continuación la carpeta de no enviados. En esta carpeta se almacenan todos los documentos que por una u otra razón no pudieron llegar hacia su destino, hacia el destinatario. Esto puede darse, por ejemplo, por fallas en la red o por algún problema en el proceso de firma manual o de firma electrónica. Los botones de acción múltiple que yo tengo en esta bandeja son el enviar físico, el enviar digital y comentar. El botón de enviar físico me sirve para iniciar nuevamente el proceso de firma manual del documento. El envío digital me permitirá a mí firmar electrónicamente el documento si dispongo de un certificado de firma electrónica. Y el botón comentar para agregar algún comentario respecto a ese documento. Tengo a continuación la bandeja de reasignados. En esta bandeja yo puedo encontrar todos los documentos que yo he decidido que deben ser asignados a otro usuario. En esta bandeja yo puedo ver información de ese documento, como por ejemplo la fecha del documento, a qué usuario yo reasigné ese documento, el comentario que hice sobre ese documento, la fecha de resignación y la fecha máxima a la que yo esperaría una respuesta. Y además puedo ver la información del remitente y destinatario de ese documento, el asunto y el número del documento como tal. Tengo aquí dentro de los botones de acción múltiple, el botón de recuperar. Este botón me sirve para yo poder, como su nombre lo indica, recuperar el documento que yo previamente lo reasigné. A continuación tengo la bandeja de archivados. En esta bandeja yo encontraré todos los documentos que no fueron necesarios o no requirieron de una contestación y que simplemente deben ser archivados, puesto algún comentario de ser el caso. Aquí en esta bandeja yo puedo encontrar información detallada de los documentos, como por ejemplo el remitente, destinatario, asunto, la fecha del documento, el número de documento. Y además puedo ver información como si es que el documento fue firmado electrónicamente, a través de esta iconografía. En los botones de acción múltiple que yo tengo disponibles en esta bandeja, está el botón de restaurar, que de igual forma me permite a mí sacar el documento de estado archivado para poder realizar una acción sobre este documento, dar alguna respuesta o alguna reasignación. Finalmente tengo la bandeja de informados. En esta bandeja se almacenan todos los documentos que yo decidí que son importantes que otros usuarios lo conozcan. Como ustedes recordarán en un video anterior se había indicado que yo tengo la posibilidad de sobre un documento ejecutar la acción de informados para que muchos usuarios, varios usuarios puedan tener acceso a la lectura de un documento en particular sin que se requiera alguna acción sobre el mismo.